¿Cómo se llama Javier Sirventa? En el año 2030 existe una incorporación, exige una incorporación planificada de prácticas transformadoras y obviamente de tecnología educativa orientada a mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. En ese sexto encuentro los directivos aprenderán cómo lograr una mayor evolución institucional por medio del uso de la tecnología educativa, la inteligencia artificial y el pensamiento anticipatorio. Y aquí con nosotros estará Javier Sirventa en unos minutos, quien dará apertura a este eje. Se caracteriza por ser un hombre empático, visionario, polímata, ideólogo, estratega, inventor, divulgador, tecnológico. Es una persona que se ha interesado en todo el ámbito de las tecnologías exponenciales. Javier es autor de varias patentes industriales, fundador de empresas tecnológicas, investigador sobre las últimas innovaciones más disruptivas y es destacado especialista en alta tecnología, en ingeniería electrónica, en física, como motor de toda la innovación. En su apuesta por el cambio, genera soluciones de movilidad y de e-commerce orientadas a la implementación y desarrollo de nuevos productos, procesos, servicios, marketing y ventas. Javier también ha tenido participación en medios como el diario Montañez, Seguros TV, Levanta la Cabeza, entre otros. Y es también reconocido anticipador de tendencias, transformador del conocimiento y nomad. Además de ser creativo y apasionado en transmitir su conocimiento de una manera muy particular. Todo en el entorno de la ciencia, la tecnología y metodologías. Por eso se le considera un visionario actualmente. Participado en foros, conferencias, sus canales de YouTube, sus conferencias se han tenido muchas, miles y miles de reproducciones. Ha realizado algunas publicaciones en la revista Ruta Maestra de Santillana sobre temas de tecnología e impacto global. En la revista 1 sobre creatividad, liderazgo, marketing y cuenta obviamente con su página web propia. Pues sin más preámbulos, recibamos con un fuerte aplauso nuestro segundo experto de la mañana, Javier Sirvent. Madre mía. Vaya presentación. Bueno, pues yo os voy a hablar de esto. ¿Quién de aquí quiere saber qué va a pasar dentro de cinco años? ¿Y quién quiere saber lo que va a pasar la semana que viene? ¿Queréis ver el futuro? ¿Sí? Pues lo vais a ver. ¡Vamos a ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Una compañía como se llama Google solo crece años ha llenado el planeta de sus dispositivos móviles. Yo os voy a contar cómo he vivido este 2020, 2021, 2022 y os voy a contar un poco del futuro. Y además os voy a hacer spoiler porque hace tan solo nueve años, no sé si conocéis esta imagen, aquí hay un señor, que lo vais a ver mañana. Yo estaba aquí en plan de, ¿qué hago yo aquí? Bueno, porque este es el fundador de la vacuna de la malaria, Patarrollo, fundador de Apple, fundador de Twitter. Y aquí en una esquinita que, por cierto, le habían quitado el sitio, estaba George Church. Con este hice pellas, o sea, nos pasamos muy bien porque nadie nos conocía, ¿sabes? Todo el mundo. ¡Oh, Mario Alonso! ¡Oh, Apple! Bueno, os voy a contar la historia de lo que ha sucedido en estos dos años. Yo la verdad es que presumo de tener un montón de locos, de locos, chalaos. A mí me dicen, oh, este tío está loco. Y yo, preséntamelo. Y, bueno, la verdad es que todo el mundo me hablaba en ese evento hace nueve años. Era la tercera vez que hablaba en público porque, como me he pasado toda la vida contando cosas que no existen, pues, oye, pues esto es del futuro, vente aquí, cuentas tus cosas y tal. Y, efectivamente, imaginaros el show de, por primera vez, tercera vez en un escenario, con dos mil quinientas personas en directo. Una locura. Yo no morí de infarto ese día de milagro, pero, claro, luego salí en los medios de comunicación. Porque lo que contaba, la verdad es que era bastante ciencia ficción. Y a partir de entonces, pues, sí, es verdad que esto me dio bastante impulso, pero antes de esto ya estaba yo trabajando en, imaginaros, ir a una, seguro que conocéis Dominos Pizza, o cualquiera de estos, hace trece años, decirles, oye, enseñarme cómo estáis de tecnología. Y me dicen, mira, tenemos una página web increíble. Hace trece años, catorce. Y digo, ah, estupendo. Y digo, no funciona desde un teléfono móvil. ¿Y? Y digo, ¿cómo que y? Y digo, ¿quién quiera pedir una pizza desde un teléfono móvil? Y dice, hombre, pues que llame y ya la atendemos. Dóminos Pizza. Digo, ay. El caso es que en enero del 2020, vamos a recuperar, os voy a hacer un poco de memoria, en enero del 2020 grabé esto para el encuentro que se anuló. ¿Pero realmente habéis pensado que vuestro puesto de trabajo como profesor, maestro, o incluso de director de escuela lo podéis sustituir en un robot? ¿Os lo imagináis? Porque yo os voy a presentar a Pepe. Buenos días, Javier Sirven. Pues estoy muy bien aquí en SIGTECH con todos mis amigos robóticos. Hoy veo que ha venido mucha gente a verme. ¿Sabes de dónde son todos estos alumnos? De marketing. ¿Has dicho marketing, verdad? Sí. Hombre, me encanta tener alumnos de marketing hoy entre nosotros. ¿Quieres que les cuente qué es SIGTECH? No. Vale, espero que paséis un buen día. Tú y los alumnos de marketing. Muchas gracias. No os podéis perder el quinto encuentro de educación donde voy a estar contando todo esto. Claro, después de eso, ¡zasca! Bonita pandemia. ¿Os acordáis? Claro, de hecho, además, me decía Andrea, joder, con los robots, haciendo amigos, ¿eh, Sirven? Y yo, que vas a un encuentro de profesores y tal, y yo, es que es lo que hay. Y entonces, para mí el 2020 fue muy… De hecho, fijaros esto, aprovecho, sígueme en redes sociales, en el 2020, 7 de febrero de 2020, colgué una foto y dije, señores, viene la del pulpo. O sea, se va a montar, eres un alarmista, esto es una gripe… Bueno, pues nada. El caso es que en el 2020, el 11 de marzo, di mi última conferencia en público y tuve el placer, o mejor dicho, no sé cómo definirlo, de conocer ese día a esta persona. Este loco, pero este está loco, se llama Eudal Carbonell y es el codirector de Atapuerca, el yacimiento arqueológico más antiguo de la historia de la humanidad. Y es codirector porque dice, no, es que yo no quiero ser director, porque yo no tengo, digamos, el conocimiento divino. Tengo un codirector para estar todo el día discutiendo. Estupendo. Le dije, oye, ¿qué tal? ¿Cómo ves esto? Y dice, bueno, si hay una pandemia, pues no pasa nada, va a haber otra extinción, ya ha habido otras, nos vamos a la porra. Y digo, estupendo, oye. Me lo pones súper, pero le dije, mira, no tienes, desde la parte antropológica, es verdad que sí, que tienes razón, porque han habido otras extinciones, pero la tecnología en el momento que está, esto lo va a arreglar. Este tuit mío, 15 de mayo 2020, estoy seguro al 100% que antes de final de año habrán unas vacunas, realmente terapias génicas que curarán. ¿Sabéis cómo me sentí durante prácticamente todo el 2020? ¿Habéis visto esta película? Pues vamos, DiCaprio, poco a mi lado, claro. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué van a ver las vacunas? Si ven, no tienes ni idea. Vale, venga, estupendo. El caso es que, gracias a hablar con Edudal, empecé a interesarme mucho por la ancropología. Y claro, si os fijáis, somos monos sin pelo, ¿verdad? Pero hemos empezado a evolucionar hace 400.000 años, hemos empezado a evolucionar, llegamos aquí hace 30 años. Y estamos de aquí a aquí en 30 años, después de 400.000 años. Es decir, esto nos viene a toda piña. Y este es el problema, que ancropológicamente no estamos preparados para lo que hemos vivido. ¿Os suena esta foto? Seguro que ahora en redes sociales y tal. No, los lobos, la manada. Además, había mucha gente que ponía, se hacía un post ahí. La gente, oh, gran enseñanza y demás. Esto es... Porque lo que contaban las redes sociales era esto. Una manada de lobos, los primeros, pero son viejos y enfermos. Porque así, si se quedan tirados, la manada y tal. ¿Sabéis lo que es? ¡Mentira! ¡Es mentira! Ni, perdón, ni voy a decir un taco, digo bastantes. Pero ni idea, ni idea. O sea, tuvo que llegar a ancropólogos para decir, pero ¿quién está circulando esto? O sea, ¿alguien va a poner a gente enferma con problemas a dirigir una organización? ¿A dirigir una manada? ¿Os dais cuenta? Y esta es la historia, que es que los animales son más listos que nosotros. Y además, no tienen internet. Que esto es lo que nos ha fastidiado. Ni redes sociales. Entonces, bueno, pues son cambios. Y yo, de hecho, una de las cosas que aproveché y que me lo pasé muy bien, fue hablando con George Schurz. Este es el mayor experto en genética y biogenética sintética. ¿Sabe de antropología? Porque iba a clonar un neandertal. Así. Y entonces, bueno, en esa conferencia hace nueve años, que estaba Mario Alonso Puz, todo el mundo haciéndose fotos, y este y yo allí charlando, le digo, oye, yo voy a hablar de avatar, llevo un casco que voy a mover, tal. Me dice, avatar, ¿vas a hablar de avatar? Si avatar es una mierda de película. Y digo, madre mía. Y dice, vamos a ver, avatar es una película que sí, que está muy bien, pero el protagonista va en una silla de ruedas. Nadie va a ver en una silla de ruedas en 134 años. Dice, lo arreglaremos, pero vamos, mucho más rápido, porque tener a alguien en una silla de ruedas cuesta muchísimo dinero. Y por cierto, ¿sabéis que avatar se va a escrenar? Pues llevan ahí a ver, tal. Una película que les ha costado, avatar costó 400 millones de dólares, esta ha costado mil millones de dólares. ¿Pensáis que la gente va a volver masivamente al cine a ver avatar? Esta es la evolución del cine. De hecho, avatar, una de las cosas que consiguió hacer es convencer a todos los cines que proyectaran en digital, y os acordáis lo de las gafas. Fue la primera película. Entonces, a lo mejor os vais a llevar una sorpresa. Digo, a lo mejor, porque el próximo estreno de Avatar lo mismo no es en un cine. Digo, lo mismo no es en un cine porque lo mismo es en el metaverso. Dices, ¿en serio? Hola, soy Keanu Reeves. Hace 20 años, me tocó el personaje de Thomas Anderson en la Matrix Trilogy. Los películas pionerían digital cinemas con shots como bullet time. Hace 20 años, nos hablábamos mucho de dónde la edad digital podría tomar cinema y narrativa. En una industria donde los actores intentan de permanecer perpetuamente joven, nos preguntábamos sobre los cines digitales que podrían ser inmortal. Hola, soy Carrie-Anne Moss, y me tocó la trinidad en la Matrix Trilogy. Hace 20 años, nos preguntábamos cuánto tiempo sería antes de que los cines y los cuerpos pudieran ser cambiado tan fácilmente como cambiamos clothes. Nos preguntábamos, ¿qué significaría la identidad en un mundo completamente digital? Y qué significaría la realidad cuando un mundo que podemos construir se siente tan real como nuestro propio? La diferencia de lo que estáis viendo es que esto se ejecuta en tiempo real. Unreal 5 da la posibilidad de construir mundos virtuales en tiempo real, ejecutarlos en la nube y poderlos ver en unas gafas, por ejemplo. Imaginaros la que viene, no la que viene, la que tenemos ya liada. Porque ya no es que veamos Avatar, sino que podremos estar dentro de la película Avatar. Esto es evidente, ¿no? El digital ha llegado para quedarse. Pero para quedarse porque además lleva años, ¿no? ¿Os acordáis de las cintas de cassette? ¿Qué bonitas las cintas de cassette, con el bolivic ahí? Pero claro, es que han pasado tantas cosas la televisión, ¿no? Con el mando a distancia. ¿Os recordáis el mando a distancia? Lo sofisticado que era tu hermano de levántate y cambia. ¿Os acordáis? Claro, esto es lo que ha pasado. No, escuelas de mecanografía. Perdón. Mecanografía. Toma, un pendrive. ¿Un pendrive para qué? Si lo puedo guardar en la nube. No, vamos a la biblioteca a buscar información. ¿Qué? Google, hola. Netflix, ¿no? El videoclub. ¿Os acordáis cómo han cambiado las cosas? ¿Alguien de vosotros seguís recibiendo spam? ¿Cuándo recibes una carta? Dicen, esto es spam. Claro, nuestro currículum, LinkedIn, nuestra vida, está fotografiada al detalle. Además, esto ya no es como antes, que tú cogías el carrete de fotos, ponías ahí, estiraba, y hacías ahí, crac, 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 crac. ¿Os acordáis? Y no, pero tengo un cruco que si haces así y tal, en vez de 36 salen 37. ¿Os acordáis? Ahora sacas el móvil y dices, toma, 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 toma. Ha cambiado todo. ¿Os acordáis lo de el llama-cuelga? Mamá, te hago una llamada y bajas. Entonces tú estabas ahí, llamabas y tu madre, sí, dime. Me has cogido el teléfono, me lo has cobrado. Pero te cojo o no te cojo. ¿Os acordáis esto de que llamabais a casa y, mamá, te han llamado, ¿quién era? Pues no sé, me han llamado. Ah, pero ¿era chico o chica? No le voy a preguntar si era chico o chica. Bueno, ¿y qué ha dicho? ¡Que le llames! Pues si no sé quién es. Claro, las relaciones, ¿no? Esto vivimos en... Yo no conozco a nadie que lo tenga. No sé de nadie, pero esto de encontrar. Y encontrar muchas cosas. Y el problema que nos ha llegado con la digitalización es esto. ¿Sabéis que el chocolate es dopamina? ¿Y sabéis lo que nos están dando las redes sociales, internet, el metaverso? Dopamina a saco. Y es que estamos en una disrupción evolutiva. ¿Ha habido otras? Bueno, de hecho, fijaros. Estamos... Esto era... Estamos... Pandemias han habido siempre. Un montón de pandemias han habido y gordísimas. La diferencia es que esta es la primera retransmitida en tiempo real. Mira, un tío tosiendo. Mira, lo mando. Ya verás. Claro, pero van a haber más. Van a haber muchas y muchas más. La diferencia es que ahora las retransmitimos en tiempo real. Pero la diferencia de todas ellas es esto. Que es global. Y la oportunidad también lo es. Es una oportunidad salvaje. Pensar que además la peste negra, cuando llegó la peste negra, lo que revolucionó fue que gracias a la tecnología, gracias al alcantarillado, lo solucionamos con tecnología. La parte positiva es que después de una gran pandemia, de un gran desastre, viene esto. Renacimiento. En el momento que nos dejan pensar, que ya pensamos... Pero vamos, que aún quedan más cosas. Tendremos la gripe española, se dará la gripe rusa. Pero cada vez que ha habido una pandemia, ha habido una oportunidad. El sistema hospitalario, tal y como lo conocemos, es gracias a la gripe española. Y son cambios. Llevamos un montón, montón de años en la Tierra. Y el problema es que sí, que han habido pandemias, que estamos sobre el coronavirus, tal. ¿A alguien le suena la plaga de Justiniano? Pues ahí la palmaron. Pero es que esta es la diferencia. Estamos retransmitiendo las cosas en tiempo real. Y gracias a la tecnología, hemos salido en tiempo récord de aquí. Y la tecnología es maravillosa, porque además ahora se está inspirando en el ser humano completamente. Y en momentos de crisis, la imaginación es lo importante, pero ya os digo que sin tecnología no hay imaginación que valga. Pensar que además siempre que hay un problema hay un negocio, hay una forma de solucionarlo y la tecnología es lo que ha aplicado. Algo tan sencillo como eso. Además era de cajón. Yo cuando hablaba con Udall le decía tío, se lleva la tecnología al oeste ayudándonos pero un montón de años. Esto se va a arreglar con tecnología. Y tanto que se ha arreglado con tecnología. El problema es que no estamos preparados. Fíjaros, miles de años la naturaleza, han habido volcanes, han habido esteroides, han habido tal. Lo que pasa es que ahora volvemos a lo mismo. Esto de no, se ha muerto una planta, pobrecito, que vengan los... Está pasando toda la vida. El problema es que nosotros nos cuesta mover el culo, nos cuesta evolucionar muchísimo. He dicho una palabra que aquí suena mal, lo de mover el culo. Sí. ¿Qué significa culo aquí? No, en serio, no tengo ni idea. Para el culo no es el botón, ¿no? Esto es lo que pasa. Querer hablar, bueno, el culo. Y luego me lo explicáis a alguien, ¿vale? El caso es que esta es la realidad. Las tecnologías son exponenciales. Han pegado un chute brutal. O sea, de repente, de no tener teléfonos, ha hecho ¡wumba! Y claro, esto hay que gestionarlo. De hecho, fijaros que se habla mucho de la ley de Moore, porque seguro que todos habéis visto hablar de la ley de Moore. Cada 18 meses se duplicará la tecnología. En nada, en 23 años, la humanidad será más inteligente de la inteligencia artificial. ¿Sabéis lo que ha pasado? Que por culpa o gracias a la pandemia, la inteligencia artificial en dos años ha crecido 317 veces la ley de Moore. Esto es una locura. De hecho, este me imagino que lo conocéis, decía además, oye, dejad de llamar a los extraterrestres porque como vengan nos van a reventar. Y el caso es que lo que no somos conscientes es que los extraterrestres los tenemos de aquí. La inteligencia artificial la tenemos de aquí. En el 2020 ha sido maravilloso. Ha venido una pandemia. Estupendo. Mucha gente ha movido el culo gracias a la pandemia. Ha hecho esa transformación digital. Ha hecho cambios en su vida gracias a la incertidumbre, a la digitalización, a la educación. Lo hemos cambiado todo. Cuando tenemos un problema nos ponemos las pilas de trabajo en remoto. Todo. Claro, esta es la primera vez que tenemos este problema o esta ventaja. La ultra conectividad. El 2020 ha activado las redes sociales, el entretenimiento. Y también una cosa que es muy, muy complicada porque esto es de primero de antropología. Los sesgos. ¿Sabéis de lo que os hablo? ¿No os suena? Sí, sí que os suena. Que me pille el coronavirus pero cagao. Y limpito. Con el culo. Limpio. Ya me contaréis lo que es culo. Madre mía cuando me enteré. El caso es que esta es la historia que ha pasado ya un montón de veces que, bueno, cuando ha habido una guerra, cuando ha habido un conflicto, no nos hemos dado cuenta que lo que realmente nos pasaba era algo psicológico. En la Segunda Guerra Mundial se pusieron a poner parches en los aviones para que no los tumbaran y tal. Habían grupos de expertos. ¿Os suena esto en pandemia? Los expertos han dicho que la mascarilla, bueno, hoy no, mañana sí. Bueno, los expertos. ¿Os suena? El caso es que es un sesgo más. Un famoso matemático dijo, vamos a ver, ¿estáis locos? No, hombre, pero si los aviones que estáis parcheando son los que han aterrizado. Van a llegar un momento que no van a poder ni despegar de la cantidad de peso. Este señor formuló lo que se llama sesgo del superviviente. Y el sesgo del superviviente es súper sencillo y nos ha pegado pero bien. El sesgo del superviviente es que cuando tenemos un problema enorme nuestra mente cierra, no piensa, el futuro es como uf, uf, uf. Pero el problema realmente que genera el sesgo de incertidumbre, ojo, este es importante porque claro, nos quita la creatividad porque estamos en resolver el problema en la guerra, en la pandemia. Pero una de las cosas que nos hace el sesgo del superviviente es esta, borrarnos el pasado. pero hace así y nos lo borra. Dices, no te creo, sirven. Sí, ya me podéis creer. ¿Os suena esto? ¿Os suena en serio? Hace solo dos años. ¿Os suena como estaba el planeta? ¿Os acordáis? Dos años. Solo dos años. Dos años estábamos así. La humanidad hundida, vamos a morir todos. Los expertos dicen, claro, el sesgo del superviviente además hace una cosa y es que como no somos capaces de pensar, dice, bueno, las cosas como de toda la vida, las grandes empresas de toda la vida han salido en un garaje. No, las grandes empresas han salido en guerras, han salido en pandemias. Así de sencillo. Y si no, que se lo digan a este. Porque esto, esto asusta. te da un infarto los que moderan los Zoom, tengo que silenciar a este. ¿Os acordáis? Los principios de pandemia. Me ha hablado no sé qué, mira, alguien pequeñito ha pasado el niño por de clase, el otro niño así y tal. Ha sido genial, no lo hemos pasado genial, pero alguien se ha hecho peligro. Ojo, y nos ha dado una solución. Y esto, esto es lo que viene. Esto, literalmente, es una clase en el metaverso. Dices, hombre, y todo el mundo tiene que tener gafitas, ¿no? Aquí tienes al profesor, los alumnos están ahí interactuando, los sigues, tienes un seguimiento, porque ves cómo mueven las manos, incluso se podrá ver, se va a ver cómo reaccionan, cómo mueven. Ya no necesitas tener un Zoom, ya no necesitas tener, esto está ya, está ya sucediendo. Es verdad que nos sale así un poco, pero es que es verdad, la tecnología en 10 años nos ha hecho de la leche. A mí todo el mundo que me decía, oh, la pandemia, esto ha sido horrible, tal, digo, ¿pandemia? ¿Con tecnología? ¿Estamos locos? No, hombre, esto ha sido fatal. Digo, ¿tú te imaginas haber pasado una pandemia de coronavirus sin tecnología? ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? Adiós. ¿Tú te imaginas? ¿Tú imaginas? ¿으, qué crees? ¿Tú piensas? ¿Tú piensas? ¿edeistically? ¿Más? News, get your news here. Alex, ¿qué es today's news? ¿No importa, no importa, no importa, es todo es fake. стоire la canción al el hablando de la estrategia josé lo que es interesante ok la tierra esradida la la guerra la No, 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 no. No, 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 no una pandemia te podrían dar, o una guerra del Putin, o lo que sea. No sé si conocéis un poeta, hay un poeta, no sé si se estudia, a mí me encanta, es un tío que reparte poemas. ¿Cómo reparte poemas? Pero es verdad, todo el mundo tiene un plan hasta que le doy el primer puñetazo en la cara. Y tenemos que, pues voy a repetir mucho culo, pero claro, hay que moverse, hay que mover el culo, para conseguir las soluciones. ¿Os acordáis algunos en Barú hace dos años y medio? Mario Alonso Puig, allí oí una frase que me cambió en pandemia. Y una frase además que decía, él hablaba de las cosas cambian, y él decía, hace 45 años los grandes cirujanos decían, grandes cirujanos, grandes incisiones, grandes incisiones, grandes operaciones. Era todo grande. Y resulta que, bueno, sale un tío que dice, oye, he ido ahí a Japón, hay una camarita, ¿qué os parece si hago una rajita pequeña, pongo ahí la camarita y tal? Lo tiraron de la carrera de medicina. ¿Por qué? ¿Por qué lo tiraron? Porque las cosas hay que hacerlas como toda la vida. Claro. Tú ahora, porque somos de toda la vida, cuando vayas a operar te le dices al cirujano, esto de un... No, no, no. A mí me rajas de aquí a aquí, ¿eh? Claro. Las cosas de toda la vida. Y esto es lo que ha cambiado. Que muchos expertos pensaban que las cosas de toda la vida era lo que iba a ser, y claro, nos hemos cragado auténticas... Fijaros, ¿eh? La noticia es real. La organización mundial cree que la vacuna... Bueno, aquí está esto vacunado, porque como haya uno que no esté vacunado, no entra. ¿Eh? Porque claro, nos hemos vacunado todos, tal, más o menos. Y hay una palabra que, estudiando esto de antropología, descubrí, que es los krugerianos. No sé si suena... Digo los krugerianos porque hay dos tipos musalaos que hace 20 años consiguieron el premio Nobel de Psicología, ni más ni menos, y dijeron lo siguiente. Cuando alguien es experto, oh, yo soy experto, yo sé, tal, se convierte en un krugeriano. Básicamente en un tonto motivado. ¿Vale? Claro, porque es tonto, porque no se ha preocupado, y entonces genera un efecto de él. Claro, y encima ahora en redes sociales esto es de, oye, que hay un médico que dice que tiene 32 carreras, que dice que vamos a morir todos. Hombre, no será así. Tiene 32 millones de seguidores. Es que... ¿Por qué? ¿Porque tiene seguidores? Este es el problema, que encima la gente que sabía, pues tiene el síndrome del impostor. Fijaros, quien no esté dispuesto a cambiar las cosas, ya le digo yo que... Este es Amazon, no sé si lo conocéis. Este cambia las cosas, y las vacunas de toda la vida no son lo que nos ha sacado de aquí. Las vacunas que nos han sacado de esto son las terapias génicas. Que esto... Esto es digitalización. Esto es de primero digitalización. Nos recomienda un documental que se llama Las vacunas de ADN, ARNM, mal cosa porque no son vacunas, son terapias, pero bueno, había que ponerle un nombre. El caso es que, fijaros, es que es nuevo, esto nos va a matar a todos. Que no, que no es nuevo, que va a ser nuevo. Las vacunas de ARNM se habían utilizado hace, pues 20 años, con el SARS, fijaros, por eso hay algunos que ya hacían experimentos, tardaron 20 meses en hacer la primera vacuna. Hicieron, aquí, me he pasado, es que esto de poner tantas pantallas, el Ébola, tardaron 7 meses en hacer la vacuna. El Zika, tardaron 6 meses y ¿sabéis lo que tardaron en hacer la vacuna del COVID? Muy poquito. 65 días, esto que lo publicaran, pero vamos, en un mes ya la tenían hecha. Pero vamos, hay que esperar. ¿A esperar a qué? ¿A esperar a qué? Tenemos que esperar. Fijaros, hace 25 años se secuenció, perdón, hace 25 años salió esta película, la conocéis, Gataca, que habla del, no, el ADN, la pureza. Y hace 20 años se secuenció el ADN. Costó 2,7 millones de dólares. Esto era lo que teníais hace 20 años. Juegazo, el Snake. Las horas que hemos pasado ahí. Claro, fijaros, para que veáis cómo han corrido las cosas, hace 14 años se inventó el iPhone. En aquel entonces la secuenciación genética, unos 80.000 euros. la digitalización que llegó con el smartphone es lo que cambió absolutamente todo. Todo lo que se ha digitalizado ha crecido exponencialmente. Los medios de comunicación, la enseñanza, la internet, todo, absolutamente todo. Gracias a las aplicaciones, gracias a nuevos dispositivos de Internet de las Cosas, estamos conectando todo absolutamente e incluso con aplicaciones hacemos que nuestros negocios crezcan digitalmente. ¿Os acordáis de la Yolí? La Yolí se hizo una mastectomía porque hace nueve años se gastó 20.000 euros y le salía efectivamente que por culpa de un gen modificado tal, iba a padecer cáncer. A día de hoy, a día de hoy, la secuenciación génica está por debajo de los 200 euros. ¿Qué tecnología en 20 años ha pasado? De 2,7 a 200 euros. Así que, esta es la revolución. Vamos a tokenizar el ADN, vamos a hacer muchas cosas, pero desde luego estamos salvados. O sea, si hay una próxima pandemia ya no será bueno, vamos a esperar como toda la vida, unos meses. No, venga, va. La fábrica. Esto es tecnología. De hecho, las grandes compañías tecnológicas de Estados Unidos llevan años metiendo pasta en todo lo que va a ser digitalización. Educación, sanidad, alimentación. Es un cambio radical. El chef del futuro estará en la nube, el profesor del futuro está en la nube. Está en la nube. Esto de guardar cositas en papel, ¿sabes? Con lo que cuesta el papel ahora. A la nube, todo a la nube. La digitalización lo va a cambiar todo. La esperanza de vida también va a crecer. Fijaros, ¿conocéis a estos dos? Estos dos han montado una empresa que estudia el envejecimiento, la vida eterna y tal y dices, está estupendo. Os conocéis, ¿no? El de la izquierda ¿sabéis quién es? Estos además de becarios han contratado dos premios Nobel, lo normal cuando montas una empresita. Pero claro, ¿el de la derecha ¿sabéis quién es? ¿No? Os enseño el yate. ¿Qué tal? No sé quién es pero me mola el balcón. Así que pensar que cosas locas como decía Alphabet de vamos a ser inmortales, vamos a ser tal, se están cumpliendo y se están haciendo realidad. De hecho, Google decía hace unos cuantos años que nos prometía ser inmortales. Y esta es la pregunta. ¿Quién de aquí quiere ser inmortal? Vale, venga. ¿Quién de aquí quiere ser eternamente joven? Unos cuantos más. ¿Y quién de aquí quiere vivir lo que le dé la gana o lo que Dios quiera sin padecer una enfermedad grave? ¿Sabéis lo que nos ha pasado, no? La salud es un servicio. Nos vamos a tener que vacunar todos los añitos. Todo se transforma en un servicio. Absolutamente todo. La sanidad, la comida, la educación se transforma en un servicio. ¿Por qué pagamos algo hasta unos años y luego ya búscate la vida? Si tenemos que estar aprendiendo todo el resto de nuestra vida. ¿Habéis pensado que vuestros futuros alumnos son los padres? Porque habría que enseñar a más de uno, ¿eh? Así que pensar todo lo que va a cambiar. La educación para toda la vida. Porque vamos a necesitarlo más que nunca. Toda la tecnología es lo que va a hacer crecer salvajemente esto. Y la inteligencia artificial que siempre es oye, ¿cómo va? La inteligencia artificial está en todos los lados. Pensar que gracias a algoritmos de inteligencia artificial hemos podido simular los efectos, las reacciones de las vacunas en digital sin esperar a los humanos. Si no, no tendríamos vacunas ahora. Pensar que una vacuna de ARNM hace 20 años hubiera costado cada dosis 2,7 millones de dólares. Y esta es la clave. Que la inteligencia artificial, mientras nosotros además estábamos ¡Uy, qué toca! Porque aquí seguro que también cacerolada, aplauso sanitario, tal. Pues resulta que la inteligencia artificial iba ahí ¡bum, bum! Una inteligencia artificial ha resuelto un problema genético que llevaba 50 años estancado. Y esto lo va a cambiar todo. El futuro de todas las enfermedades van a ser tratables gracias a estas nuevas terapias. Ojo, ¿os suenan los antibióticos, no? ¿Sabéis la esperanza de vida que tenéis vosotros, cada uno? Pues es desde el día que probasteis el primer antibiótico. Porque probablemente si no probasteis ese primer antibiótico hubierais muerto. y lo que va a provocar el ARNM en la sociedad va a ser equivalente a 100 años de antibióticos. Y esto es lo que hay, secuenciar absolutamente todo, nuevos modelos de negocio, nuevas comidas. Ya hay un tomate que en ratones aumenta un 30% la esperanza de vida. ¿Quién quiere vivir 30 años más? Hay gente ahí que veo que quiere morir al fondo y no levanta la mano. Inteligencia artificial, metodología, tecnología, es el nuevo reto. Se están haciendo cosas increíbles. De hecho, con George Hughes que he tenido bastante relación, este hablaba de clonar cerditos para tener piezas de repuesto y es lo que han conseguido. Sé que se ha muerto esta persona pero le han hecho el trasparte de un cerro. Ojo. Esto de no tengo tal y tengo que padecer el resto de mi vida con este. Va a cambiar todo, absolutamente todo. Ya hay una empresa española que hace cerdos con DNI, el Big Data, lo llaman. No, me encanta. Que dirás, oye, me crías un cerdito la mitad por si necesito un riñón, un corazón y el resto me lo loncheas. Esto es real. La inteligencia artificial es brutal y creedme que las terapias génicas van a arreglar muchas cosas de la noche a la mañana muy, muy, muy rápido. De hecho, os voy a contar algo que os acordaréis de mí. Digo os acordaréis de mí porque como cuento muchas cosas, cuando salga esto, esto lo dijo el Sirven. Os cuento, es secreto, o sea, no lo contéis a nadie, no lo publiquéis, están en trials, en pruebas finales, para conseguir una pastilla que por cada pastilla adelgaces un kilo. ¿Quién quiere la pastilla? Con receta médica. Igual que el Viagra, ¿sabes? Con receta médica. Esta es la historia, todo va a cambiar y además todo va a cambiar en bien porque gracias a la tecnología que hemos utilizado, gracias al uso de los nanomateriales a un nivel, pensar que un virus, un virus tiene este tamaño, ¿vale? Y estamos haciendo, haciendo vacunas o terapias de este tamaño. Estamos fabricando a nivel molecular, a nivel atómico, programando, preparándolo con inteligencia artificial. Viene la revolución de los nanomateriales, las nanocosas, la nanomedicina, el nanotodo. De hecho, esto es la realidad, es tecnología que solo está ahora mismo al alcance de Taiwán, Europa, Estados Unidos. ¿Sabéis que los chinos se están vacunando ahora con Pfizer? No, no, la vacuna china, ¿lo sabíais? ¿No os habéis enterado? Pues sí, esto es con Pfizer, y con Moderna. Así que esto va a cambiar. Incluso ahora que las máquinas de secuenciar están repartidas y valen muy baratas, estamos haciendo cosas como descubrir qué es lo que podría arreglar nuestro problema climático. ¿Estamos pensando en arreglar el planeta? Estamos pensando en arreglar el planeta de una forma tradicional, de toda la vida, y esto no es así. Esto ha cambiado. Créedme que el final del túnel es la innovación, la tecnología y la educación, sobre todo. Pensad que además la ciencia ficción, que es una buena herramienta como innovación, se ha hecho realidad. Se está cumpliendo paso a paso. ¿Os acordáis de Minority Report? ¿Habéis visto esta película? ¿Sí? ¿Os suena? Más o menos. ¿Os acordáis, no? Más o menos, os hago... Habían vehículos eléctricos hace 20 años. Ciencia ficción. ¿Qué os parece? Cuando vengáis a España llamadme que os doy una vuelta en un Porsche eléctrico. Hace cinco años, Porsche, Porsche, decía que jamás sacaría un coche eléctrico. Ahora es el modelo más vendido. ¿Os acordáis de la impresión 3D? Quien me vio hace dos años y medio recordará una cosa. No tenía esta sonrisa. Esta sonrisa está impresa en 24 horas en 3D. 24 horas. La ciencia ficción. Robots policías. ¿Os acordáis? Robots policías y tal. Bueno, esto es las navidades del confinamiento que yo decía bueno, pues por lo menos saco al perro. Entonces, sacaba al perro y decía ya verás que serás el primer tonto en el mundo que lo meten en la cárcel por sacar a pasear al perro. Perros policías. Reconocimiento facial. ¿Esto suena? ¿Os suena el reconocimiento facial? Cosas tan increíbles como capacidad de reconocer las caras, el iris y tal. Esto era ciencia ficción hasta que ¡boom! Lo saca Apple y todo ¡Sí, me lo compro! Que tenía en la cara la privacidad. No, da igual. Mira, mira cómo mola. ¿Os dais cuenta? Y esto es Amazon. Todo esto del reconocimiento facial ha avanzado a lo bestia. Ahora los carritos de la compra llevan cámaras. Dices pero la cámara es para reconocer lo que metes ahí. Dices no, para verte la cara. Lo que quiero saber es ¿qué sientes tú cuando te compras esas patatas? O sea, esto es lo que hay. Asistentes digitales de voz, asistentes virtuales. ¿Os suenan? Voy a lanzar así a quien se le ocurra. ¿Quién pagaría lo que no está escrito porque el repaso de las tareas del colegio, los deberes, por la tarde los hiciera Alexa con el niño? Pues ahí lo tenéis. Se puede leer también la mente. Yo de hecho podemos predecir el futuro. Entonces estábamos hablando por ahí predicciones del futuro. Me interesa. Bueno, yo soy de los primeros tontos que me puse una cosa y creedme que se puede predecir el futuro. Es más, los cascos de realidad virtual, estos cascos de metaverso en lo que están trabajando es que podamos hacer sí o no simplemente compensarlo. Incluso ya se están haciendo dispositivos porque, claro, vas por la calle con un cacharro y vas, imagínate, ¿no? Voy rápido. Vas por la calle con un cacharro, llevas tus gafas del metaverso e iremos. Dices, no, pero esto no lo veo yo, el ir con unas gafas y tal por la calle porque, claro, vamos con un teléfono móvil así. Imaginar a la gente por la calle. Pues vamos a hacer un dispositivo que nos permita estar sentados y manejar con el metaverso. Esto ya está, esto es en lo que se está trabajando. Realidad aumentada, metaverso, ¿qué es lo que está pasando? Pues ya, para terminar, os lo cuento. Esto va a llegar, sí o sí. Esto es ya lo que tiene Oculus. Es un metaverso que no llega a 400 euros. y dices, bueno, y compraste esto, bueno, os comprasteis un móvil, ¿no? Y lo utilizáis. Pues este es el futuro. No, es que quiero saber del metaverso. Pues cómprate un dispositivo, empieza y a experimentar, da pasos. Siguiente será Apple, ¿no? Porque, no, yo jamás me voy a comprar unas gafas y tal. La saca Apple, 2.000 dólares, voy a hacer cola, no, pero es dentro de dos meses, da igual, estoy aquí en la tienda de campaña a ver qué habrán. Esto es lo que va a pasar. Ellos van a llegar al metaverso y os aseguro que este es el problema. También lo que vimos en Minority Report. ¿Os acordáis? ¿Drogas de diseño? ¿Sí? ¿Os acordáis? Nací en 2025. Pero ojalá hubiera vivido en los 80. Como todos mis héroes. Vivo aquí, en Columbus, Ohio. En 2045, sigue siendo la ciudad que más rápido crece del planeta. Pero al vivir en las torres no tienes esa sensación. A los de nuestra generación nos llaman los millones desaparecidos. Desaparecidos no porque hayamos ido a ningún sitio. No hay ningún sitio al que ir. Ninguno. Excepto Asis. Es el único lugar en el que siento que soy alguien. Un mundo en el que la realidad solo está limitada por tu imaginación. y aquí que soy humana. Y aquí es el único lugar que soy humana. Y aquí es el único lugar que soy humana. Porque va a ser lo mismo. No somos sus clientes, somos su producto. Y esta es la gran clave. Ya no vivimos en un mundo material. Vivimos en un mundo que nos lo meten en la cabeza, que estamos pensando por primera vez en la historia de la humanidad. Estamos en un momento espectacular. No somos capaces de tomar decisiones sin sesgos. Estamos condicionados constantemente por las redes sociales, por el que dirán. Así que, bueno, sí, efectivamente, jamás hemos estado antes en este momento. Pero es un momento de oportunidades a lo bestia. Esto es lo que vais a hacer los vídeos TikTok con la realidad aumentada. Es esto. Esto está grabado con un iPhone. Prototipo. Pero esto es lo que serán los vídeos del futuro. Los TikTok, los tal. Vamos a mezclar la realidad virtual con la realidad aumentada, con la realidad imaginaria. Esto está sucediendo ya. Dices, no, yo no me veo. ¿Cuántos TikTokers hay aquí? ¿Cuántos Instagram hay aquí? Así que poned las pilas. Pensad que no trabajáis en una empresa. Sois vuestra propia startup. Pensad que, además, solo unidos podéis encontrar soluciones. Porque, a nivel individual, estamos... Lo habéis entendido, ¿no? Pues, ya está. Las oportunidades es donde están problemas, donde hay oportunidades, donde hay gente quejándose, es donde hay negocios. Así que, dejar de correr, dejar de correr porque ahora es todo... ¡Vamos corriendo, corriendo! Creedme que esto es exponencial. Nunca habíamos corrido tanto como antes, pero jamás vamos a volver a ir tan despacio. Así que, dejar de correr y, por favor, aprender a bailar. Somos de una generación que bailamos todo. Así que, aprender a bailar. Da igual lo que suene, da igual la música, no nos guste bailar. Y, sobre todo, aprovechar la oportunidad que tenéis ahora de hacer networking, de compartir cosas. Yo siempre termino con una frase que ya me conocen, un superhéroe, además me dicen, Silvén, se parece mogollón a ti. ¡Qué cabrones! Kung fu panda. Pero es la frase, es la frase del momento. Estar hoy, aquí, después de dos años de pandemia, es una flipada. El pasado, como veis, no lo podemos cambiar. El futuro, creedme que es apasionante y lleno de oportunidades. Dedicaros a lo que os apasiona, a la educación, a la enseñanza. Tiene futuro. Esto no va a cambiar. Así que, pensar que estar hoy, aquí, hoy, simplemente estar aquí, hoy vivos, es un regalo y por eso el hoy se llama presente. Gracias. Gracias, Javier. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.